Son muchos los profesionales brillantes que me he encontrado en estos últimos 20 años que llevo ayudando a las organizaciones a generar talento. Y sin duda, una de las conclusiones a las que he llegado es que un profesional con talento tiene que generar influencia a su alrededor. Que un brillante expediente académico no es suficiente. Soy Iñaki Aliende, director del programa formativo en influencia y persuasión. Y te voy a contar por qué las personas que han finalizado este programa lo recomiendan. En primer lugar, te darás cuenta que influir y persuadir no está reservado a unos pocos con habilidades innatas. Cualquier persona, desde su propia personalidad, puede potenciar sus capacidades de influencia y trabajar aquellos otros aspectos que puedan estar frenándoles. A partir de ahí, trabajaremos con el modelo de los tres triángulos. Un esquema preciso y concreto que todos podemos aplicar en nuestro contexto personal y profesional. Y hablo de contexto individual porque este método te permite poner en marcha cuanto antes los conocimientos que vas a ir adquiriendo en el programa. Con técnicas y ejemplos en los cuales todos nos podemos sentir representados. Cómo crear confianza, en qué se basa la influencia que desarrollamos en otras personas, en qué se diferencia influencia y persuasión, o cómo aprovechar el conflicto para reforzar una relación. Son otros aspectos que abordamos en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa abordamos otros temas específicos para que termines de dominar todos los aspectos relacionados con la influencia y persuasión. Nos adentraremos en el campo de la neuroeconomía para poder detallar cómo influir en las decisiones de otros interlocutores, tales como clientes, proveedores, amigos, familiares, empleados o ciudadanos en general, cuando queremos producir una reacción concreta. Por ejemplo, la compra de un producto, llevar a cabo un cambio, o simplemente ser respetuoso con las normas. Es decir, queremos que te conviertas en un arquitecto de decisiones. También explicaremos cómo puedes influir a través de la comunicación escrita, una competencia fundamental en estos días, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Para todos aquellos que quieran profundizar en ciertos temas, os hemos preparado una serie de recursos complementarios también y bibliografía para que seáis vosotros los que os pongáis vuestros propios límites. Mi experiencia me dice que cada persona aprendemos de una manera diferente. Por eso a lo largo del programa me podrás ir contando tus avances y, por supuesto, consultarme todo lo que necesites. Estaré encantado de atenderte. A cambio, te pediré que trates de aplicar todo lo que te sea posible en tu día a día, construyendo así tu propio plan de progreso personal. Porque nuestra misión es que con este programa tú sientas que has mejorado tus capacidades de influencia y de persuasión. Espero que nos conozcamos muy pronto.